Tengo una botella de 333 gramos de agua. ¿Vale? Calculo moles, moléculas, átomos de dosinos de grado. Esto es lo mismo. Vamos a ver. Primero moles. 333 gramos. ¿Cómo calculo el mole? No, 18 gramos. El tercero moleculaco es 18 gramos. Pues ya tengo el número de moles. Esto es como explica Monizu más un niño 5. Si, si, es que no. Tú imagínate lo divertido de estilo. Yo me diviento cuando tiro las calles y hago 6. Si no, no es la muerte. Un compañero mío está la muerte a peligro. Ahora, moléculas. Pues uso el número de abogados. Un mol, ¿cuántas moléculas son? 6.022. Y yo lo digo para que os pongáis en situación. O sea, si a alguien le parece esto tan fácil es porque tiene que ser muy fácil. O sea, suspendió un examen de esto. O sea, suspendió el examen de las opciones. El examen tenía 7 compañeros. Vale. Poco es. Ya. Es como si te pones 2 más 3. Tienes que sacar un 10. ¿Cuál es listo? Independientemente de los que dicen ya no. No, yo necesito el examen de aprobar. La gente ya la separo, la aparto. De lo que son personas, vamos a quitar a esas personas. ¿Vale? ¿Ya? ¿Qué tiene la semana que viene? Pues tengo el lunes dibujo técnico. El martes física. El día de un sábado el primero me está buscando un profe dibujo técnico. Y le paga que tú no vas a tener tiempo para ayudarlo. No, no vamos. De hecho voy a dibujos de licopela. No sé ni que ya es. Ni que va a poner por dentro. Es que tiene la consul. A la consul. Tú puedes hacerlo. Yo puedo hacerlo. Otra cosa es que se haga bien. Pero yo puedo hacerlo. La consul. What the name is consul. Luego el que ya se lo pone tangente. Y le digo así. Pulo, hasta tangente. ¿Y qué más tiene? ¿Qué? ¿Qué más? Pues yo qué sé. El ISE. Tiedrico. No, tío. El examen. El examen lo mismo que nosotros y yo. A los mismo maritales. Tenemos. Todas las personas. Física la recuperación. Tecnología digital. Un global de lengua. Uno de los dos grupos de lengua. Y luego la semana después está en blanco hasta el bien de filosofía. Me lo meterá en algo ahí. No. No, no, no. Nos han dejado de hecho. La semana de historia. Solo historia. Y la semana de filosofía. Solo filosofía. Y luego ya la última será para la recuperación. ¿No? No. De historia de la recuperación. Bien, bien. O sea que el examen no asistía a una de rica vez. Y de hecho a la clase de ahí creo que les ha dado bastante. Bien, bien. No sé. La nuestra salió muy bien. Ahora porque somos gente tecnológica. Normal. El de tecnológica. La historia nos pinta mucho. Ya estamos. Y yo. Que hay que saber de todo. ¿Cómo no vas a saber la historia de tu vida para estar en el mundo? Historia de filosofía. Sí. Imagínate que tú eres un tecnólogo y te llegas franco. Uy perdón. Te llega un dictadete y te dice lo que tienes que hacer. Y tú como no has estudiado historia. Pues será lo que hay que hacer. No. Este es un dictadolio y no me hace lo que me diga esto. Hombre. Si me estás apuntando con los dictadolos. No. No. Mira. ¿Te crees una armadura tecnológica? No sé. No sé. Venga. 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 ¿Qué he tratado de conales? Moleculas de oxígeno, átomos de oxígeno, hay un mismo. Uno y ya está. No, uno y dos. Lo he dado lo multiplicado por uno. Lo mismo, lo multiplicado por uno. Y átomos de nueve. Voy a hacer la regla de tres. Para que estés viendo olviden. Que diga. No lo he explicado. Una molécula. Que hay gente que le cuesta. De agua. Son dos. Una molécula de agua. Tiene dos átomos de roca. De haber dicho a Carolina que viniese. Te pasaba atrás. No, bueno. Seguían dos. Toma. ¿Cómo va todo lo mismo tema para todos? Es igual. Yo, pero yo también. Informática. Yo doy lo mismo. Doy el Word. Yo doy lo mismo. Pero uno despido. A ver si se va difícil. Te explico cosas más avanzadas. Y otras cosas más fáciles. Me explica lo mismo. Es para decir ya que tenemos nosotros. Y el segundo vídeo. Este segundo vídeo.